Internacional Estados Unidos. Oleada de ataques en iglesias de Estados Unidos. Casi 400 iglesias católicas de Estados Unidos han sufrido ataques desde mayo de 2020, según informa Catholic Vote. Denunciaron el robo de sagrarios, la decapitación de estatuas de santos, saqueos e incluso el incendio de edificios eclesiásticos. Esta oleada de ataques comenzó tras los disturbios civiles y políticos en Estados Unidos que hubo en mayo de 2020 y se intensificaron dos años después cuando el Tribunal Supremo anuló la ley del aborto del caso de Rowe contra Wade. Y no muestran signos de desaceleración. Se han producido casi 100 nuevos ataques contra iglesias desde principios de 2023. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha denunciado estos ataques y otras organizaciones católicas americanas han pedido incluso al gobierno de Estados Unidos que tome medidas legislativas al respecto.